Hola mis amadas, Dios bendiga a cada uno de ustedes, que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes y de sus hogares. Que el Señor derrame muchas bendiciones hasta que sobreabunde. Chica, el día de hoy para mí es más que un placer estar nuevamente junto a ustedes trayéndole lo que es un video de compras y regalos. Si muchachas, miren, como yo les había comunicado en otro video, mi intención era decorar para otoño en azul y blanco. Ya que estoy muy enamorada de todos esos tipos de azules preciosos y eso estampado como en forma de, ay no me recuerdo bien chica, pero le voy a dejar una fotito por aquí. Entonces yo estaba esperando que me llegaran unas cositas para poder hacer esas decoraciones, lo cual ya están aquí. Le voy a mostrar algunas cosas de las que me llegaron. Unos regalos que me envió mi amiga, unos jarrones que compré. Y hay otras cosas que me las trajo el amado cuando vino ahora a traer los niños, que se lo voy a mostrar en otro momento porque en realidad están un poquito lejos de mi alcance y quiero hacer, no quiero hacer el video tan largo. Entonces vamos a comenzar con este video. A mostrarles las cosas bonitas que me llegaron y las cosas que yo tengo. Miren, lo primero que les voy a mostrar es esta taza. Mirenla ahí. No sé que tanto se vea el dorado tan precioso que tiene. Tiene un doradito muy bonito y para nada chillón. Miren, esta yo la estuve comprando en Bladeco. Sí chica, esta yo la estuve comprando días atrás que estuve en Bladeco. Miren, estuve comprando dos porque quiero decorar mi cocina en blanco dorado y quería darle el toque de azul. No sé si la haga la idea, pero ya están aquí. Esa yo la estuve comprando en Bladeco. No recuerdo bien el precio, pero me salió al por mayor. También estuve comprando, miren qué bella, este envase para echar el vinagre y el aceite. Son mini, son pequeñitas, esta teterita. Estas me estuvieron saliendo como a 50 pesos. Creo que fue porque estaba al por mayor también. Estuve comprando esta hermosa jarra. Miren, esta es una mini jarra. No es tan grande, pero sí la estuve comprando para mi área de la cocina o del café porque quiero armar una área del café muy bonita. Y he estado comprando algunos adornos alusivos a esa área en tamaño, proporción y todo. Me gustó mucho. Me salió en 100 pesos porque estaba al por mayor. Yo fui el día que estaba todo al por mayor. También chica, les voy a mostrar. Miren, ah, miren, esta, miren, esta es una tela. Lo que pasa es que ya yo la corté de la que estuvimos usando en la boda. Rosa palo. Voy a darle una idea ahora, chica, de otoño, claro que sí, con ese estilo. Creo que el próximo video que van a ver, que lo van a ver con ese tono. Rosa palo. Para esas cortinas que voy a estar realizando, estuve comprando estos cojines. Miren qué hermoso. Gracias a Dios, hoy en día no tenemos que usar solamente los colores tradicionales, sino que también podemos utilizar estos tipos de colores. Este viene siendo casi un salmón. Es un poquito, un poquito más oscuro que la cortina, creo que sí. Pero va a ir muy bonito a juego. También les estoy mostrando primero las cosas que compré para después mostrarles lo que me enviaron. Miren, muchachos. Estuve comprando, miren. Este jarrón. Es un juego de tres. Hace mucho tiempo que yo lo quiero, desde que salieron, pero no se me había dado la oportunidad. Lo puse porque pesa mucho. Debido a diferentes circunstancias, primero no lo encontraba para el área donde yo vivo y luego estaba esperando el momento. Este hermoso mini jean. Digo, no es mini jean, es grande, lo que pasa es que es rájito. Miren qué preciosura. Me gusta mucho. Está precioso. Ahí, chica. Miren, se estuvo pelando un poquito, pero gracias al señor llegó bien. Me encanta. Está muy bonito. Y me va a quedar muy bien en la decoración que yo quiero hacer. Bueno, también les voy a mostrar. Esperen, déjame poner esto aquí abajo. Debajo. Estos candelabros. Miren, chicas. Me estuvieron enviando estos candelabros. Miren qué bello. Es como un azul cielo. Ustedes saben que yo les dije que quería combinar algunos azules para esta temporada. También me estuvo llegando este. Es un juego de dos. Miren. Miren, miren. Un juego de dos. Están súper mega bellos. Me encanta esa tonalidad. También, chicas. Ay, me estuvo llegando. Espérense, miren. Me estuvo llegando este hermoso vestido estilo camisero. Ya ustedes saben, muchachos. Ustedes me van a ver con ese vestido hermoso. Me queda precioso. Con un cinturón bien bonito. Ya ustedes saben. Vamos a estar bien elegantes. También me estuvo llegando este nomo. Miren qué lindo. En ese hermoso tono así, azul cielo. Estuve recibiendo este nomo. Me gusta mucho. Está muy bonito. Y va a correr con esta gama de color. Ustedes ven. Miren ahí. Entonces, seguimos mostrándoles. Me estuvieron llegando estas ramas. Son varias. Ustedes ven. Miren qué hermosas. Esas ramas tienen diferentes... Se le estuvo cayendo una calabacita. Ustedes ven. Tienen diferentes tonos de azul. Son cuatro. Cuatro, cinco. Son cinco, muchachas. Ustedes ven qué bella. Con esa calabacita. Yo creo que yo no voy a esperar. Porque yo estaba pensando dejarla para el año que viene. Pero yo dije que no. Ay, no. Yo creo que voy a hacer esta idea. Porque en realidad el otoño aún ni siquiera ha llegado, chica. Entonces, podemos dar esa hermosa, preciosa y muy elegante idea. Ay, sí, mi amor. Esperen ese video. Y esperen ese video de yo dándolo con esos tonos. Porque en realidad ese era el tono que yo quería. Lo que pasa es que por motivo del ciclón y eso, se estuvo atrasando. La llegada de ese. También me estuvo llegando. Estos preciosos cojines. Chicas, a mí me encantan. Bellísimos. Miren. Tienen una flor preciosa. Yo desde que lo vi, yo me enamoré de esos cojines. Esos cojines quedan preciosos. Súper mega bellos. No sé si lo use ahora con lo azul. O ponga un cojine con tono azul. También, mis muchachas, miren. Seguimos con las lechugas. Miren qué bello. Yo les dije a ustedes que yo me voy a ir armando de cada pieza de esas que haya de lechuga. Me encanta. De lechuga y de repollo. Está hermosa. Ay. Ay, miren. Miren, aquí me estuvieron llegando dos. Miren, que son como para echar un postre, una mermelada, una galletita. Ustedes vieron el video de la bandeja que yo le armé, que estaba bellísima. Ay, mi amor. Con esto aquí yo le había podido poner un postrecito, unas galletitas. Son dos y me súper encantan. Ay, sí. Me encantan, me encantan. Están bellísimas. También, chicas, les voy a mostrar. Aunque esto no es para esta temporada, pero se lo voy a mostrar. Miren qué preciosura. Me estuvo llegando este hermoso conejo. Mira qué linda. Ay, se parece a este cuerpo. Está bellísimo. Me estuvo llevando este conejo para la temporada de Easter. También me estuvo llegando estos cojines. Miren. Estos preciosos cojines me estuvieron llegando. Miren qué bello. Y me caen muy bien porque tienen dorado y verde. Y ustedes saben que yo les dije que para diciembre me voy verde. Verde y dorado, verde, dorado y blanco. Es el color que yo voy a dejar en mi casa en diciembre. Se lo dije en un video ya. Así que ya ustedes saben, voy a estar usando diferentes tipos de verdes. Pero el que va a predominar es el que tiene ese cojín. Aunque voy a dar varias ideas. Ustedes saben que uno siempre da varias ideas. Esta vela. Ay, qué rico huele. Ay, chicas, miren. Me encanta esta vela. Oigan, ¿por qué? Porque yo soy como rara. Ustedes saben cuando están cortando el césped o el pasto, lo que sea. Que huele como a grama y a tierra. Ese olor a mí me fascina. Igual cuando llueve que sube ese olor como a tierra caliente. No sé. Siempre me ha gustado mucho. Y miren, esta es de pasto. Ay, qué rico. Ay, chicas, esta va a ser preferida porque me gusta ese olor a paz. Mi amiga no lo sabía, pero vi un palo aquí. Miren, miren qué lindo. Yo le dije que quiero hacer esa combinación con diferentes azules. Esto va a quedar bello, precioso y hermoso. También, chicas. Miren, me estuvieron llegando estas piezas que son, ustedes ven, diferentes tonalidades de azules. Están bellísimas, ustedes ven. Estas ramitas. Y ya ustedes saben, la vamos a estar utilizando. Son varias de ellas. Por aquí hay más calabazas. Y déjame ver. Eh, qué más. Ah, por aquí me estuvo enviando, para mi área de el café, un sirop de caramelo y uno de chocolate. Ay, yo qué sé. Por eso tengo yo el colesterol alto, porque no estamos consumiendo tanto chocolate. Miren, chicas. Ya ustedes saben, para preparar esos cafecitos así bien buenos, bien deliciosos. Ya me lo estuvo regalando otra amiga. Este es de vela. Dos doradas y dos plateadas. El cual me queda muy bien, porque recuerden que yo tengo estos candelabros de timo, que no los he podido usar, porque no, 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 en verdad, no había salido como a buscarla la vela. Pero ya, ya la vamos a estar usando. Eh, yo voy a comprar más también, porque me faltan de esas velas para seguir utilizando. Eh, muchachas, a ver, por pedazos todos, miren. Estas flores que estuve comprando, ponerla aquí. Estas flores yo las estuve comprando para dar esa idea con azul. La tengo ahí. También estuve comprando unas ramas azules de ellas para armar esa decoración. Muchachas, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí, por el apoyo que me han dado en este canal. Espero que me sigan apoyando, que sigan compartiendo, que les sigan dando me gusta. Y, chicas, no me he olvidado, no me he olvidado de que tenemos que celebrar mis 10,000 suscriptores. Sí, chicas, aunque no lo he celebrado, porque yo quería hacer algo cuando viniera ahora el amado y los niños. Pero, lamentablemente, él sufrió un accidente y tiene un tobillo con un, es como un yeso, pero yo no, no se llama así, porque se detele, se pone y se quita. Entonces, por ese motivo, no pude hacer una actividad para compartir con ustedes y celebrar los 10,000 suscriptores. Pero, en el nombre de Jesús, no se preocupen, que de aquí al mes que viene, como quiera lo celebraba. Sí, yo estoy contenta, estoy feliz, estoy muy agradecida de ustedes. Recuerden, muchachas, activen la campanita, porque YouTube no está mandando las notificaciones. A mí me llegan muy pocas notificaciones de mis compañeras. Tienen que yo entrar y buscar para ver que han publicado video. Entonces, ya ustedes saben, ayúdenme con eso, activen su campanita para que le lleguen todos los videos que voy a estar realizando durante esta temporada, lo que queda y la próxima. Me estoy preparando para ver qué le puedo traer ahora en esta hermosa temporada que viene, que es la de Navidad. Vamos a disfrutar cada estación del año, cada temporada de decoración. Ustedes saben que cada una de las estaciones del año son bellas, son hermosas, son muy especial y tenemos que disfrutar. No nos podemos llevar, aunque ustedes vean cosas de Navidad, no nos llevemos de eso, porque ustedes saben que los comerciantes lo que quieren es que uno compre. Entonces, nos llevan a prisa, pero no, vamos a disfrutar, vamos a tomarnos un momento, porque cada decoración que nosotros hacemos es una inversión. Entonces, esa inversión vale la pena que uno lo disfrute, ustedes ven. Entonces, vamos a continuar dando algunas ideas más de otoño que ahora es que empiece el 21 y termine en noviembre. Ya ustedes saben, vamos a seguir disfrutando y vamos a ir preparándonos con las cosas de Navidad también al mismo tiempo. Así que ya se busquen de Dios ahora que hay tiempo, porque va a haber un tiempo en que lo queremos buscar y no va a estar. Entonces, será muy triste y muy doloroso. Entonces, vamos a buscar de Dios, muchachas. Vamos a orar por la humanidad, que Dios tenga misericordia, que es el Señor tomando dominio y control en todas las situaciones que estamos viviendo hoy en día, tanto en nuestro país como en los otros lugares, en todo el mundo. Así que ya ustedes saben, siempre, siempre, chicas, oren porque Dios tenga misericordia de todos. Así que ya ustedes saben, pongan sus hijos en la mano de Dios, su familia, su esposo, que el Señor sea cubriendo y que sea mandando ángeles alrededor de su familia. Que eso sea uno de los principales objetivos diariamente que tenemos nosotros. Así que ya ustedes saben, bendiciones para todas, hasta que sobreabunde y ha sido un placer compartir con ustedes este nuevo video. Bye.